Hola Hola Ahí estamos Bueno, muy, muy buenas tardes Muchísimas gracias A todos los que nos acompañan hoy A los amigos A los curiosos, a los editores En este frío Polar Les explico Cómo va a ser la presentación del libro Va a leer una introducción Aquí El amigo Guido Y después vamos a hacer una breve lectura Performática, acompañada de música Del primer capítulo del libro Antes de arrancar Quisiera agradecer a los organizadores de la feria Que nos invitaron Y nos permitieron compartir Nuestras actividades Y les recomiendo que pasen por Nuestro stand de literatura tropical Ahí tenemos libros usados Y casi usados A precios anti-motociera Aprovechenlo Y también todos los títulos De nuestro sello editorial Y agradecer también a todos Los que formaron parte de este libro Porque lo venimos trabajando Hace más de Dos años casi A Laura A mi compañera de vida A José Jarano Que está aquí Que es el autor de las portadas A José González J. Dark Que es el encargado De diseño de interiores Y a Michelle Nieva Que nos reseñó La portada Bueno Sin más Arrancamos Muchísimas gracias Uno de los autores Solicita que Si Pueden disminuir La luminosidad De Este Bienvenido Vitorio Muchas gracias Somos Lo que narramos Lo que nos contamos Y tratamos de contar A los demás Las narrativas Que nos constituyen Y de acuerdo A las que vivimos Mano bien Mejor o peor Son múltiples Y no siempre Coherentes entre sí Ni siquiera en el mismo mundo Cuando solo Podemos atisbar Uno Ninguna narrativa Vale nada En sí misma Es apenas una historia Que nos contamos Y con la que Nos sentimos cómodos Y todo en casa Perfecto Con la finalidad última De sostener La comodidad O el enojo O lo que fuera Que nos haya tocado Suerte Representar En el drama De la vida O mejor dicho Detener De estar vivos Nacer aquí O allá Es un acto rando Juro azar Una gran construcción Pesa sobre nosotros Desde el momento De la concepción No la elegimos No la podemos esquivar Ni evitar Como si de una montaña Se tratara Solo nos queda Dinamitarla Cariñarla No somos la especie Dominante en este planeta Porque seamos amables Y civilizados Somos racionales De vez en cuando Mientras conviene Hasta que ya no lo somos Lo primero Siempre es El dinero En una de las narrativas posibles Una de las realidades Esta En la que están ustedes Ahora a tiempo completo Tal vez incluso procurando En breve Diagnosticarme algo a mí Llegará el día En que nos odiaremos Tanto que estaremos dispuestos A matarnos unos a otros Sin necesitar siquiera La existencia de causas Que lo justifiquen ¿Justificar quién? ¿Para qué? Será el momento decisivo En que habremos Alcanzado la perfección Desnudos de toda Civilización El gobierno de la provincia De Chaco A cargo de su gobernador Real verdadero Venerá a los chinos En el instituto De la obra social Por más dos o tres Generaciones de niños Saludables a modo de garantía A cambio de tecnología Nuclear obsoleta Los chinos Se quieren quitar De encima A chatarra atómica Porque ya tienen mejores Y más modernas maneras De destruirlo todo Ellos tampoco necesitan motivos Mientras se sigan vendiendo Bien sus contenidos Llenos de porquería De plástico Y su teoría tóxica Y baratijas Rodando por trabajo En el plano inclinado Que conduce a la memoria Con mayúscula Hacia su destino final El gran Perdedero universal Sus verdaderos enemigos Son los que no les quieren Comprar su producción No nosotros Así que los chinos Nos venden Lo que ya no les sirve Y Chaco se ha sido Un kit de destrucción Masiva Y con premura Procura destruir Por completo Corrientes Y pensar Que el cristal Domínguez Faustino Salmiento Cuando mandó A que el mensuel cruciano Ponselstrak A poner los mojones En lo que sería La ciudad de resistencia Le ordenó Que lo hiciera Frente a la bella Corrientes Para que la enviada Chaqueña Pueda reflejarse En aquella ciudad Se extraña Y modelo En el territorio De la patria Pero resulta Que el señor Gobernador Real verdadero Del Chaco No contaba Con la astucia De los Galarraga Caudillo Correntino Tipos que gobernaban Corrientes Como se gobierna Corrientes A justazo Y orden Libia Pura y luna Fácil de entender Los Galarraga Eran bravos Podían revolver Tener capas Tanto como cadáveres De todas las edades En cualquier momento Del calendario electoral Ellos sí que se pasaban Por las bolas Del calendario electoral Porque se jugaba A la falsa democracia De masas Por entonces Los cadáveres Incluso se los arrojaban En partes Pero No es esta feria Del libro El ámbito Para hablar Sobre los Galarraga Digamos Siguiendo con la rata Que ellos también Habían comprado Tecnología de destrucción Masiva Así que de inmediato Hicieron lo propio Con el llaco Y sus benditos Inundados De toda Aquella Destrucción No quedó Nada Así es como En una de las Narrativas posibles En medio De una ola De frío polar Y una Marejada De géneros El partido judicial Logra finalmente Hacerse del poder Y representar A sus dueños En una suerte De gobierno Porteñista Que ni siquiera Dudó En sacarse De encima Al inútil Del gato Al gato Lo mataron De un palazo En la cabeza Con una catejuela Adominada De la miserable Ezequiporteña Todo eso Está en el libro Que presentamos hoy Bajo el fran De ciencia De acción Sucede Que falta un montón Para que esto De lo que sucede Al gato Ocurra Para que intentemos Destruir unos chaqueños Y correntinos No lo dije Pero fracasaremos Como cucarachas Nosotros Y ustedes Vamos a sobrevivir Y de toda la ruina Emergerá una guerra Cruelta Interminable Que se girará Ayer del río Ida y vuelta En un entorno Semático Entre vos Nuestros Alguien recordará Alguien recordará Que el Ilustre general Tom Bartolomé Místeres Tuvo la brillante idea De arrojar cadáveres Enfermos Y putrefactos Río abajo Para enverenar Y joderle la vida A los enemigos paraguayos Que se habían propuesto Exterminado El Gran Paraná Será entonces Una sanca fértil y barrosa Que podrá mayormente Cruzarse a pie Como dije A veces falta Primero hay que resolver El asunto de la yegua Hay que matar A la yegua Hay que empezar A matar Y que mejor que empezar Por matar a Cristina Mientras escribo esto Una bomba Sacude a corrientes Y no es una bomba Nuclear Ni una bomba atómica De la que imaginamos Esto ocurre ahora Porque parece que antes De la destrucción Mutua Recíproca Primero Tiene que destruirse Cada uno de nosotros Desde adentro Y a sí mismo Desde el fondo De las extrañas Proviene el doloroso veneno Lo que carbonizamos Innecesariamente Errando Vapoleantes Por un inmenso Ingenio océano De estupidez Completamente rotos Mañana Olvidaremos todo Solo unos pocos Recuerdan a Ramoncito En el café de Marta Apuran el paso Los rapeadores Para remover La sangre del abogado Fusilado por el violador Como no se puede De todo Remover la sangre Antiguas Columna Color crema Son remodeladas Con pinturas rojizas Para el parejado Hay que abrir La tarde Nadie puede Con tanta oscuridad De pronto Todo empeora Se acelera El dólar Cae con la mirada Vacía Indicador de demencia Ríguez Que el dólar Ha muerto Teteos Lloran Y se arrancan Los pelos En la venera De sus negocios Viendo como el consumo Se desploma Ratas enormes Miran Con ojos tristes Desde la vivienda Del café de Marta Como antiguos clientes Ahora pasan De largo Se está cajando De antes Y que va por ahí Esquivando cadáveres Frescos Que Les ofrece Las vereditas Angostas De Juli Mendoza Arrastrando los pies Y ya casi Siente el morir Fernando Funes Y yo Son muchos yoes De cada uno De nosotros Es decir Cada uno De nosotros Es varios Yo mismo Además de Ernesto Líder Soy muchos otros yoes Puedo ser cualquier cosa Inclusive Una mujer Nuestra literatura No es falocentricta Es faloprescindente Falsexual Y de género fluido Es así que otros yoes Actúan por mí Cuando es necesario Yo mismo Real verdadero No puedo hacerlo Sea en la hora De preservar El velocínio literario Sea en la hora De preservar Otra responsabilidad Legal, civil y penal La mía Y la de todos mis yoes Y lo mismo A la recíproca Y en total Somos muchos del yo Con Funes Utilizamos Todo lo que nos une Desde lo más próximo A lo más lejano Nos hemos vaciado De seudónimos Para que nadie Nos reconozca Únicamente por rutina Conservamos nuestros nombres La imperceptibilidad Es un signo De la potencia De todo aquello Que nos hace actuar Experimentar Pensar Hablar como hablan Los noticieros De la televisión Con titulares Y construir la unidad De lo múltiple De lo real Titulado Y instalado Que si no eso ¿Qué carajos Son entonces Los titulares De cualquier portada De papel digital Que cada uno De ustedes Consume A diario Poco repara En que el homo sap En su estado actual En el de este momento En el que estoy leyendo Pasa buena parte De su vida Consumiendo portada Muros Fits Gifosato digital Un virus informático Capaz de transmitirse Y contagiarse A velocidad extrema Algo A largo plazo Peor Que la ludopatía Hablo de largo plazo Porque nosotros Unes y yo Habitamos múltiples Narrativas posibles Esta es una En un mismo plano En finado Que es sabido Que cuando Se cortan líneas De palabras Se las explica Y al futuro Aparece Hay una tendencia Generalizada A la elipsis Son como migrañas En racimo Dimensiones adicionales Mundos Dentro del mundo El futuro se filtra Aparece brote Sin embargo Otro mundo Mas no es la única Realidad pasible Por eso La bala de Zabat Montiel Cargada de memoria Del odio Revienta La cabeza De la yegua Y el espectáculo Lo ven millones Por televisión En vivo Y en directo Milliken Reventó así Luego llegarán Las repeticiones Blureadas Las ascensores Los memes Y los stickers La vida parece Seguir su curso normal Solo que para algunos Con el problema De la rabia Al que resuelve Y para otros El furifá Y la pasa en general Sigue solo que Un poco más Encandalizada Dubitativa Que es como morirá En un par de dudas De hecho Son ellos Los primeros Que perecen Son los primeros Que padecen Las consecuencias Del aborto Renda de Cristina A manos de Zabac Contiel Renda La banda De los copitos Caputo Enterprises Y la gran familia Porteña Alta Pero alta Hasta lo huevo De los reclamos Y de la quituperonita Hasta la vida En general Están altos Entonces Es el medio pelo Dubitativo Y siempre propenso A enroscarse Donde más cómodo Se puede dormir La siesta Si es fresco Está en light Mejor Es el medio pelo Dubitativo El que detona primero Olvidan las palabras De nuestro señor Jesucristo A los tibios Habré de vomitarlos De mi propia boca Por eso Punes y yo Decidimos en su momento En ese punto posible De todos los puntos posibles En los que escribimos Esta novelista En la portada de Hombard Como le llamamos nosotros Estuvieran todos El gato La borracha De peluca Lirita Y todos los demás El país en ruinas O Las ruinas De un país Estoy orgulloso De nosotros Literatura tropical Porque lo hicimos Pese a todo Pese al horrible Momento económico Que padecemos Para evitar Ese mundo posible En el que escribimos Esta novelita Para ustedes Distinto a otros mundos Posibles Y muy reales también Tanto como este Lo hicimos Todo con trabajo Genuino Pagamos A todas las personas Que nos prestan Algún servicio Hicimos oídos sordos Del ninguneo Del post-editorial chagueño Y nosotros Igual Los huevos necesarios Para la operación Hombard Los pusimos Cuando había que ponerlos De eso Estoy orgulloso De todos nosotros De literatura tropical Y cuanto al gato La yegua Peluca Y la borracha Quiero decir Lo siguiente La literatura Es un agenciamiento No tiene nada Que ver Con la ideología No hay Nunca hubo Ideología La única ideología Es el Dinero Por eso No hay ideología La historia Con mayúscula Está escrita Desde el punto de vista De los sedentarios Y un cuerpo sedentario La panza llena Y ningún órgano adentro Es un cuerpo Poblado De multiplicidades Que en definitiva Son el algoritmo Virósico Que pronto Verán ocurrir Sin que puedan hacer Nada para detenerlo De eso Les estoy hablando hoy Todo esto Tiene una lógica Que distingue Dos tipos de multiplicidades Que unas veces se oponen Y otras Se combinan Lógica de masa Y lógica de manada Diversas fuerzas Actúan y rigen En forma constante Y múltiple Sobre la realidad real Desde adentro Moliendo carne Para un gran chorizo Cocido Con titulares De noticieros Y espectáculos Es el sistema Sincrónico Y matemático Que actúa Y dirige Vuestro mundo Nuestro mundo La verdad Con mayúsculas Es un aborto Es decir Nunca nació Viva Nació muerta A manos De su primer dueño Estas miserias Nos obligan a admitir Que en el mundo actual Real y verdadero Existe una apatía Y un desinterés Premeditado Por parte De quienes Nos gobiernan A partir Y el desinterés Emergente Del consumo Indebido De titulares De noticieros Y espectáculos Ya que prevalece El interés Aficioso Y egoísta De los mismos Lobistas De siempre Lo que repercute Directamente En gran anomalía Que parece imposible De corregir A pesar de la seguridad Que les brinda la televisión Y el pelotudo De Carlos Ganata Solo por citar un ejemplo Podría ser Francisco Majul O inclusive El imbécil De Gerardo Fantino De quien todos conocen Su larga complicidad Con Bernardo Romay Y Paz y Bañez El flaco alto Y botudo Que vendía yogures En la época dorada De la televisión No cabe duda Que esta ristra De chorizos Indigeribles Sanamente Por infectos Podría provocar Una parálisis Total No ya sobre un país Sino sobre más de un país Ya sea Aumentando el número De discos voladores O aumentando la intensidad Que esa potencia Tan tremenda Como los titulares Y el tiempo Expuesto a portadas Que pasa El homo sapiens Es capaz de provocar El default La caída El 2001 Logor y memoria A Francisco Escobar Y Mauro Cogeda Sintetizando La lógica impactible Que esos inteligentes Seres extraterrestres Y las monstruosas Fuerzas financieras Que nos controlan Puedan destrozar El mundo entero En el instante mismo Al que lo deseen Y nosotros sabemos Que es la única manera lógica De detener a los hombres En el instante de iniciados Que manejan los armamentos nucleares Y el narcotráfico Existentes en el mundo real Verdadero Con el propósito De provocar El holocausto mundial En cualquier segundo Como ahora mismo En este preciso momento Ahora está pasando En la franja de Gaza En Ucrania En el chasco del subtrópico O en 9 de julio Corrientes Argentina 2024 En la idea de traerles Este nuevo libro No dañen Nuestra memoria Con mayúsculas Que de una manera Visible o invisible Hoy O no importa Cuando Pero caiga Del peor modo Si es posible Quienes hayan La estimada Muchas gracias 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 El de los que habría interesado Sería No hay una puerta Inferitable Eso es No hay una puerta Inferitable Eso es No hay una puerta Inferitable Eso es Inferitable Los abuelines Se levantaron En una religión Ciudadana Y estaban Se ponen en el monte Y le dispararon A los policías De todas Porque Se un hombre Ya estaba El supuesto asesino De los abuelines Que no hay Que no hay Heble Que no hay Oja No hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta Que no hay otra puerta No hay otra puerta En la puerta No hay otra puerta No hay otra puerta No hay otra puerta gracias a su exo-esqueleto diseñado especialmente para movilizarse a sus antojos. Podía seguir vivo gracias a una inteligencia artificial diseñada especialmente para que pudiera seguir vivo. Para comunicarse usaba un decodificador interfaz que registraba su actividad cerebral en las áreas motoras que controlaban la base mecánica del habla. Y como magnate de Clarín Corporation usaba un filtro que emulaba a los viejos vocoders tipo Robert Duff Bank lo cual generaba cierto desorden de atención en sus eventuales interlocutores. Todavía seguía con Nietzscheana fluición la actividad política del partido judicial y esperaba no sin cierto profundo desenfado de superhombre postmoderno rencoroso que en la Argentina sangrara. De una buena y puta vez por todos sus oficios. Recordaba eso sí, ese incestuoso deseo que le dio la dignidad de mi querida en sus años mozos para zarandear los destinos de la república como si fuera una ramusa mojada sacudida como un aplauso por la panza aceitosa de un piquetero planero a narcotráfico y el chimerista. Nadie estaba del todo a salvo en el mundillo de los ceros y puntitos rojos de la city. Por muy lóngelos y poseedores de offshore que fueran, siempre existía la posibilidad que pudieran morir de formas terribles y brutales. Por eso Héctor Magneto se movilizaba siempre escoltado por una guardia pretoriana mortífera compuesta por luchadores y retirados peroletares de la UFC y ex soldados norteamericanos de los equipos tácticos de los navisíos. Sin duda el magnate tenía un pánico fulmulo a las multitudes de grogues que desde el magnicidio se movilizaban casi religiosamente todos los días hace más de dos décadas en una eterna procesión peronista abarcando todos los sentidos de la historia como es costumbre del peronismo, este prohibido o no. Por eso Magneto no daba en exterminar a quien tuviera que exterminar si ello significaba obtener un beneficio propio y o corporativo ya que el partido judicial estuviera a cargo de quien estuviera a cargo siempre administraba en favor de quien correspondía y eso es los sueños de la verdadera patria la que brilló en el centenario la tierra del gran Juan Manuel de Rosas y eso jamás cambiaría la nada que ganaran las elecciones con o sin fraude patriótico el poder no es el que dan los votos ni la democracia eso es pilfa para la pele pensaba Magneto el poder es el que da la vida somos los que tomamos las decisiones los que definimos el rumbo de las cosas materiales y abstractas de que se compone la moneda viviente en términos de Piers Klosowski Magneto lo sabía desde que el mundo es mundo ha sido así y por eso se autodefinía a sí mismo como un superviviente sabía cómo golpear profundamente la mesa con la palma de la mano o con el punto vehementemente cerrado según la ocasión lo habilitara y gracias a su exoesqueleto podía seguir haciéndolo sin mayores precipitaciones a lo largo de los últimos años había sufrido numerosos ataques terroristas siempre sin éxito por supuesto nada era casual y es que Magneto se sentía protegido por una fuerza superior más allá de lo humano y posiblemente por sus convicciones personales suyas muy particulares así era sobre todo desde su afiliación a la Confederación Galáctica de la Luz en el año 2035 la medium colombiana Maffer Walker que poseía ADN galáctico escenar y podía comunicarse con criaturas extraterrestres siendo ella misma el portal interdimensional fue contratada por el magnate hace una década atrás para realizar sesiones PIP presenciales en las pirámides de Odihuacá e incluso en una locación secreta del parque de Chapultepec en México donde reprogramaron sus códigos galácticos su energía cuántica y la emanación de frecuencias solares HZ supradimensionales y especialmente lograron activar códigos galácticos en la memoria de ADN célula que incluyó naturalmente la estimulación de sus flores psíquicos y la extracción de implantes etéricos esto le permitió a Marietto acceder al conocimiento alienígena para continuar su cruzada contra la memoria del vulgo él sería reconocido como un moderno Bartolo un fundador valiéndose de la acumulación de los conocimientos alienígenas el gran CEO corporativo se sintió finalmente listo para ocupar el puesto mayor del puesto mayor pues si bien ya ocupaba el puesto mayor del puesto mayor necesitaba sentirse en lo enemigo y magnánimo obteniendo el control total de la psiquis colectiva de la república era una gran eterna para él el objetivo final por el que había estado trabajando desde el magnicidio y finalmente finalmente ese día había llegado y él lo sabía muy íntimamente cuando se dirigía en su jet privado hacia la ladera del cerro Uri Torco donde seguía un giro por Maffe Walker en una ceremonia secreta intergaláctica valuada en 2 millones de dólares sin contar los gastos extras con viáticos, caterina y otros la médium recibió a Marietto vestida con una túnica total blaca entretejida casi translucia debajo de la cual se le ponía la desolada y un padre en aceite energético probablemente de semillas de César y Jojoba entrelazó las biomecánicas manos de sus obichos con las suyas y empezó a recitar en lengua intergaláctica el cuerpo lo siente las células son nervios extremadamente, es vibración, es frecuencia, es sonido, las células lo sienten, es vibración lo sentimos en el campo magnético ahora ¡Ajasi! 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 Una luz relumbrante e incandescente se abrió como el ojo de Sauron, pero más chiquitito y su vórtice, inestable, comenzó a emitir rayos azules enteñantes que succionaban hacia su interior con fuerza cósmica mientras un poderoso viento castigaba las laderas cornovesas, haciéndolas embellear como un paisaje de cartón en un libro de top-up y al cielo se encapotó de luisáceos, guarrones, tensos y reampagueantes Mañeto se impacientó por un momento, pero Máfe le transmitió telepáticamente con sus ojos altores que todo transcurría según lo planeado en el vórtice se volvió aún más inestable y la succión más dramática devoló a los guardias de seguridad del magnate como Cronos devoló a sus hijas y mientras Máfe y Volker continuaban jadeando a las hijas ¡Me amo, te amo! ¡Ajasi! 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 ¡Ajasi!